Michoacán, el alma de México. Vive la Semana Santa con toda tu familia, visitando los atractivos más divertidos de Michoacán. Balnearios, pueblos mágicos, tradiciones, gastronomía, playa y mucho más. Más información en visitmichoacan.com.mx Michoacán, compromiso de todos. Mediante un comunicado de prensa, la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática llamó al comisionado Castillo y al gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa a definir su postura en torno a la retención del secretario de Gobierno, Jesús Reina García y definir si el hasta hoy secretario de Gobierno seguirá ocupando ese cargo. Al respecto, el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Alfonso Martínez Alcázar afirmó que debido a que es un tema muy delicado, no se puede dejar a la especulación y afirmó que este caso pega nuevamente a la imagen de la actual administración. ¿Por qué está presentado? No sabemos qué declaró. Y bueno, pues el tema es que las autoridades estatales y federales tendrán que hacer su trabajo, el deslinde y pues lo que sí es que creo que siempre tendrán que estar apegados a derecho. Nuevamente un aspecto que desfabiliza a este gobierno. Miguel Ángel Sandoval, líder estatal de Morena en la entidad, condenó la situación en la que se encuentra el exgobernador interino, pero agregó esto era un secreto a voces. Reprobamos y condenamos este asunto de ahora Jesús Reina, Fausto lo sabe, todos ellos lo saben, es un asunto a voces y hoy no podemos decir que no se sabía, que es nuevo, pues siempre se ha sabido. Ni las autoridades del gobierno ni del PRI en el estado han emitido algún comentario respecto de la detención de quien también fuera dirigente estatal del partido tricolor.